Francisco envió un mensaje a México con motivo de la conmemoración de los 200 años de independencia al país, en el que la Iglesia reconoce los excesos cometidos en el pasado. La misiva fue leída por el Cardenal Rogelio Cabrera, presidente del Episcopado Mexicano, en un video transmitido este lunes durante la conferencia matutina del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Por el motivo del Bicentenario de la Declaración de la Independencia, quiero hacerte llegar un cordial saludo a ti y a los demás hermanos obispos, a las autoridades nacionales y a todo el pueblo de México. Para fortalecer las raíces es preciso hacer una relectura del pasado, teniendo en cuenta tanto las luces como las sombras que han forjado la historia del país. Esa mirada retrospectiva incluye necesariamente un proceso de purificación de la memoria, es decir, reconocer los errores cometidos en el pasado que han sido muy dolorosos. Por eso, en diversas ocasiones, tanto mis antecesores como yo mismo, hemos pedido perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que no contribuyeron a la evangelización. En esa misma perspectiva, tampoco se pueden ignorar las acciones que en tiempos más recientes se cometieron contra el sentimiento religioso cristiano de gran parte del pueblo mexicano, provocando con ello un profundo sufrimiento. Pero no evocamos los dolores del pasado para quedarnos ahí, sino para aprender de ellos y seguir dando pasos en vistas a sanar las heridas, a cultivar un diálogo abierto y respetuoso entre las diferencias y a construir la tan alelada fraternidad, priorizando el bien común por encima de intereses particulares, las tensiones y los conflictos. El aniversario que están celebrando invita a mirar no sólo al pasado para fortalecer las raíces, sino también a seguir viviendo el presente y a construir el futuro con gozo y esperanza, reafirmando los valores que los han constituido y los identifican como pueblo. Esto fue lo que dijo ayer el Cardenal Rogelio Cabrera. El presidente también dio a entender que es tiempo de perdón, pero que prácticamente yo entendí que tenía buena memoria o que no olvidaba. ¿Cómo está, mi estimadísimo doctor Lorenzo Meyer? Gusto en saludarlo, bienvenido, buenos días. Igualmente es un gusto el saludarles. Y bueno, vamos a la materia. ...lo que está ocurriendo, lo que significa el día de hoy y esta relación que el Papa manda esa carta también, yo creo, muy importante, creo que siguió una agenda del presidente, aunque también dijo el Papa, a ver, es momento de ya dejar el pasado por las buenas. Doctor, ¿cómo interpretar lo que está ocurriendo y lo que dijo el presidente? Bueno, empecemos por lo que dijo el Papa. Usó la palabra perdón, que eso es importantísimo, porque es justamente lo que pedía Andrés Manuel López Obrador, tanto a él como al rey de España. Y contrasta notablemente las respuestas. España no respondió, ignoró la carta, aunque sí la hizo pública. En cambio, el Papa se tomó su tiempo, porque hay que reconocer que sí se tomó su tiempo, pero en fin, respondió, y sí usó el término de perdón. Es una carta que tiene algunos párrafos un poco, pues, no muy claros. Él señala que reconoce los errores personales y sociales. ¿Qué quiere decir eso? Porque hubiera sido, a mi juicio, más claro si dice los errores o pecados o acciones personales y de la institución, porque sociales abarca muchas cosas. Pero, en fin, dejémoslo ahí, que pudo haber sido más concreto. Lo importante es que mandó la carta. La pudo haber leído, como lo hizo Biden en su mensaje que se dio a conocer ayer. Hubiera sido más contundente y no mandárselo a un obispo para que el obispo la leyera. Ahora, esa intermediación tampoco me queda claro por qué los papas pueden hacer una lectura de sus propios documentos, sobre todo si son cortos, como en este caso, y usando los medios actuales, pues sí se puede mandar un video y se puede, entonces, exponer ante el público y que vean, oigan al papa con sus propias palabras. La mediación del obispo le quita un poco del filo a la misiva, pero también dejémosla de lado. El punto es que se hizo, y se leyó, y se hizo pública, etc. Lo que me queda un poco oscuro es cuando el papa dice, tampoco se puede ignorar las acciones que en tiempos recientes se cometieron contra el sentimiento religioso cristiano de gran parte del pueblo mexicano, provocando con ellos un profundo sufrimiento. ¿A quién se refiere? ¿Usted a quién cree que se refiere con eso? ¿Por la conquista dice? No lo sé. Puede ser lo mismo de las acciones, porque dice recientes. Tampoco se puede ignorar las acciones que en tiempos recientes no pueden ser de la conquista, o salvo que el término reciente para la iglesia de dos mil años sea a partir del siglo XVI. Pero no sé qué quiso decir con eso. ¿Quiénes cometieron acciones contra el sentimiento religioso cristiano del pueblo mexicano recientemente? Bueno, una interpretación es la propia iglesia, la pederastia, entonces se pide perdón también por eso, o se está diciendo que también del otro lado, probablemente del lado del gobierno, se cometieron acciones contra el sentimiento religioso del pueblo mexicano. Y bueno, puedo pensar en la guerra cristera de los 1920s y 1930s, pero me queda oscuro ese párrafo, no sé qué quiso decir el Papa. Lo dejó abierto, pues, a la interpretación. Sí, ¿quiénes son los que cometieron las acciones? La iglesia o el gobierno o alguien distinto de la iglesia, contra el sentimiento religioso del pueblo mexicano. Porque son dos, entonces. Uno es el referente a la evangelización, o sea, es a la conquista. Que ahí sí, puede uno decir, como este dicho, que por lo menos viene desde los egipcios, de la letra con sangre entra, pues aquí la evangelización con sangre entró, y se usó la fuerza para mantener el poder de la iglesia hasta el siglo XIX, porque la corona y la iglesia estaban, pues, unidas por la ley, por la estructura legal del imperio español. Entonces, la situación para la iglesia y para el gobierno mexicano, y un tercero, que es el pueblo mexicano, que es muy diverso, son tres actores que han estado desarrollando un drama muy complejo en los últimos 500 años. Creo que ahora estamos en una etapa relativamente positiva, en donde se reconocen los dos poderes, el de la corona y la iglesia, o la cruz y la espada, y el pueblo, el gran actor, tiene la posibilidad de creer o no creer, de aceptar a la iglesia o no aceptarla, no hay ningún castigo. Bueno, cuando todavía Morelos pone que la religión es única, estaba muy en el pasado, bueno, que Morelos, y ahora estamos celebrando lo de los tratados de Córdoba y la independencia, bueno, ahí también el ejército de las tres garantías, si se sigue poniendo a la iglesia, a la religión católica, a fuerza tiene que ser la única, aceptable en México. Ya no es así. Sí hemos atravesado situaciones muy difíciles, pero estamos en algo relativamente mejor. Una transición, se puede decir, doctor, tengo que hacer un corte o algo con usted, ¿me permite? Sí. Estoy con el doctor Lorenzo Meyer, analizando la carta que le envió el Papa al presidente, la respuesta del presidente, el momento en el que estamos, es que está muy interesante esta transición de los extremos de los que venimos. Volvemos aquí a Proyecto Puente, suscríbase al canal de YouTube, es gratis, y nos escuchen su auto, le recuerdo, o es del sistema Bluetooth de su auto, en el canal de YouTube, suscríbase, es gratis, en ProyectoPuente.com.mx, Facebook Live, 6624-057368, 88.1 FM, La Voz del Pitic, 101.5 FM, en Moctezuma, La Sierra, por todas partes. Volvemos. Volvemos, estoy con el doctor Lorenzo Meyer, analizando la respuesta del Vaticano, la carta que le envió el Papa al presidente, Andrés Manuel López Obrador, lo que contestó el presidente también, que es tiempo de perdón ayer, y lo que significa en medio de esta celebración de hoy, y lo que viene, doctor Lorenzo Meyer, y me hacía la analogía, bueno, más bien el contexto de dónde veníamos, los extremos también de la conquista, lo que fue la evangelización con sangre, las misiones también, por ejemplo, que dieron vida mucho al norte de México, doctor, vaya, el sistema de minería, el sistema de organización social, y nuestros orígenes vienen de ahí, aunque fueron también, por una parte, muy criticadas por las formas, también aceptadas por la aportación que dieron a nuestras sociedades, doctor, y en eso nos encontramos, ¿qué significa en ese contexto que nos analiza todo esto? Qué bueno que pone esto de las misiones, que también tienen su ambivalencia, recuerdo haber ido a una de las misiones allá en Estados Unidos, una misión franciscana, y había un documento en donde se señalaba que la presencia de las misiones interrumpió las formas de vida nomádicas de esa zona y terminó por arraigar a los naturales de la zona en pueblos, que llevaron a las epidemias y a su extinción. Entonces, en ese documento escrito por descendientes de esos pueblos originales allá en Estados Unidos, culpan a las misiones de manera indirecta, si se quiere, de la desaparición de una buena parte de ellos, porque a la hora de obligarles, porque se les obligó, la misión iba también con tropas, no eran muchas, pero suficientes, a recibir en un solo lugar a la agricultura sedentaria, a tener contactos con los misioneros y los otros individuos que provenían del exterior, y enfermar, y una epidemia no muy distinta, claro que eran menos, de la que ocurrió en el siglo XVI aquí en México, en la zona central, que fue la catástrofe demográfica. Se cayó la población de tal manera que tomó siglos recuperarse. Así que todo tiene su pro y su contra, incluso eso que usted dice de las misiones. Les costó la desaparición, en realidad, de una buena parte de las culturas originales. Bueno, se dice crímenes son del tiempo y no de España, en buena medida es cierto, pero no hay que simplificarlo tanto. Tiene su parte negativa. Una cosa que me llama la atención en estas celebraciones de los 200 años de la independencia es que se pone mucho énfasis en el papel de Iturbide o de Guerrero y de los ejércitos, el trigarante, que es la mezcla de los dos del ejército, del rey, bueno, que ya no es del rey, y de los insurgentes. Pero no se pone mucho énfasis en la iglesia. La iglesia también, quizá, quizá fue un factor más importante, porque fue la iglesia, la alta jerarquía, la que ya no estuvo de acuerdo en 1820 con el restablecimiento de la constitución de Cádiz y de la posibilidad de seguir perdiendo sus bienes a manos de la autoridad, de la autoridad española. Y entonces consideró apropiado llevar a la independencia, cosa, llevar a México a la independencia, cosa que había considerado totalmente inapropiada en 1810. y en el juicio de la condena a Hidalgo, en donde se le maldice su lengua, sus brazos, su boca, su todo. Bueno, son dos actitudes bien diferentes, en un lapso de 10 años. Pero al final, en esta celebración de los tratados de Córdoba y de ya la independencia, la iglesia fue un factor muy importante, quería la independencia, cosa que antes se oponía y luego cambió. Es de sabios cambiar de opinión. Bueno, pues entonces fue muy sabia y quizá detrás de eso estaba la visión de, pues, proteger sus propiedades y sus bienes de este mundo. Pero es un actor que no hemos oficialmente valorado suficiente en este momento de la consumación de la independencia. ¿Para qué nos serviría, doctor? Lo que estamos viendo en la celebración, ¿para qué nos sirve todo esto? ¿De quién sirve actualmente? Todas las celebraciones, sí, es muy buena pregunta y no es fácil de responderla. Exacto, sí, porque tanto la carta, tanto la carta, la celebración, la postura del presidente, porque a mí también digo, no se me hace tan mal el debate, créame, incluso a mí que hayan tumbado la estatua de Colón porque está vinculado. A mí también. A mí no se me hace tan mal, ¿sabe por qué? Porque, a ver, estamos construyendo la historia oficial siempre de héroes y que España vino a conquistarnos porque la tierra era redonda. Eso nos decían en la primaria, doctor, en los ochentas nos decían, oye, ¿por qué vino? Es que Colón quería, mire, me están asintiendo aquí unos jóvenes que trabajan con nosotros que decían, soy 20 años mayor que ellos, me dicen, sí, a nosotros también, todavía siguen contando la escuela que porque la tierra era redonda, no es cierto, era el colonialismo europeo y los intereses de la corona española para expander territorios. Digo, no nos han hablado con la verdad, doctor. Y ponemos... Ni siquiera la expansión del territorio, era la parte de extracción, podían no controlar el territorio, lo que querían era extraerse y querían llegar a China, no era para conquistar China, tampoco eran tan soberbios que dijeron, vámonos, se les atravesó América, pero si no se les atraviesa América y llegan a Asia, ¿y qué hacían con Asia? ¿Conquistar la India y China? No, querían extraer de allí riqueza, es el capitalismo en su etapa inicial y es un capitalismo extractivo, ya que llegan a América y las cosas se desarrollan como se desarrollan, bueno, entonces ya se establecieron aquí, pero la idea sí es de los españoles y de los portugueses que fueron igualitos, no hay gran diferencia, fueron durísimos con... lo que pasa es que Portugal era más chiquito, pero de ambicioso igualito, entonces la extracción de riqueza y luego tiene por fuerza, al menos dentro de la cultura europea, que justificarse con algo más allá de, bueno, queremos que su oro y su plata y ya en última instancia a su trabajo, tenemos que llevar la verdadera fe, porque hay fes que son verdaderas y fes que no son, que también es un sinsentido, pero en fin, porque la fe es algo que se tiene que querer sin que se pueda demostrar. Resulta que nos pusieron estatuas y monumentos de ellos por todas partes y bulevares y todo, por todas partes, para Hernández, Pizarro, si vinieron a hacer un desastre en sangre, dice Enrique Semo, la historia del capitalismo en México, doctor, fue una masacre sin precedentes en la historia de la humanidad, más de 24 millones de indígenas, bueno, se llama la de billones, de 20 a 23 millones, el debate está abierto, creo que es en toda Latinoamérica, entonces, no, no, o es en México nomás, fue en México nomás, es en México, sí, en México, se puede suponer, según un demógrafo de la Universidad de California, de la California, de la que nos quitaron, este, que podía llegar a ser hasta 30 millones en total en lo que es el territorio mexicano, la mayor parte murió por la enfermedad, no, porque los mataran, ni por, no fue, no era ese su propósito, pero eso fue lo que, pero fue una mezcla, vaya, fue una mezcla, exterminio, enfermedad, que trajeron y todo, y pólvora, entonces, para, y que nos sirve doctor, porque lo interrumpirlo, porque a mí es un tema que me apasiona mucho, y por ello, no veo tan mal, que a Colón lo hayan quitado, y qué bueno que pongan a una mujer, digo, qué bueno, por eso, ¿de qué nos sirve? Todo pasado, se interpreta desde el presente, es decir, nosotros estamos viendo a Colón, y a sus cristobalitos, y a la conquista, y todo, desde nuestros problemas, nuestros, los del siglo XXI, ahorita que lo estamos celebrando, cuál es uno de los principales problemas de México, como nación, que la nación es una, es una construcción ideológica, la nación no existe, pero nosotros no la imaginamos, bueno, es para explicarnos nuestro presente, recurrimos en parte al pasado, y le preguntamos al pasado, lo que nos importa hoy, y no le preguntamos, lo que era importante hace un siglo, dos o tres, no le preguntamos todo, le preguntamos cosas muy concretas, ¿qué es lo que nos molesta del México de hoy? Bueno, el hecho de que está subdesarrollado, el hecho de que es una sociedad, profundamente dividida en clases, de que es racista, esas cosas, se las preguntamos al pasado, y el pasado no responde, o creemos que no responde, y para eso estamos los historiadores, para preguntarle, y darle una interpretación, que va a ser distinta, dentro de un siglo, se van a preguntar cosas distintas, aquí, en esta misma geografía, y vamos a tener otras respuestas, por hoy, lo que más nos preocupa, es que nos digan, por qué tenemos, estos grandes problemas, la de la desigualdad, la de la, el crimen organizado, el robo, desde el gobierno, bueno, pues porque vienen del pasado, y entendiendo, más o menos, ese pasado, podemos entender, el presente, y tomar decisiones, en relación al futuro, en torno a esos problemas, tal y, con la óptica, con las, con que los vemos ahora, que puede ser, que no sea la misma óptica, dentro de 100 años, pero siempre lo haremos, ¿por qué se obligó a Sócrates, a tomar la cicuta? ¿Por qué de una sociedad democrática, lo mató al hombre más, interesante, inteligente, de Atenas? Seguimos preguntándonos, y recurrimos al, al juicio que se le hizo, y a los valores que entraron, entonces, en juego, para traerlos al presente, y explicar, el asesinato, o la ejecución, por vía de la cicuta, de Sócrates, y ver, cómo, el no, ser, digamos, aceptar, diferencias de opinión, y querer imponer, unos valores, sobre otros, lleva a cosas, criminales, ahora, que entonces, entonces también, se consideró bastante, injusto, pero siempre traemos, el pasado, para que nos dé lecciones, que nosotros estamos buscando, que nosotros queremos, nosotros somos los que le ponemos, las palabras al pasado, y por eso, hay interpretaciones, que van, difieren, difieren, las de las clases, las clases, dominantes, tienen una explicación, diferente, difiere, por edades, los historiadores, jóvenes, tienen una, respuesta diferente, de los viejos, depende de regiones, ustedes en el norte, por ejemplo, ahorita me acaba de decir, eso de las misiones, que fueron las que introdujeron, ciertos valores, y orden allá, y yo diría, bueno, pues también, fueron las que acabaron, con la demografía, del, depende de donde la veas, exacto, también, porque vean como, aunque los yaquis, fueron muy resistentes, y fueron los últimos, bueno, pues hoy, hoy se les va a dar, hoy, 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 como diría el clásico Fox, este, se les va a, pues a pedir perdón, exacto, ese es un poquito, retrasado, dos siglos nomás, tres, bueno, como cuatro, pero va, exacto, ese es todo un capítulo, para interpretar, doctor, un placer, por mí me pudiera, todo el programa, estar escuchándolo, pero tengo que, otra información, pero lo voy a volver, si me permite, lo de los yaquis, no, es que, el capitalismo, el capitalismo, es el que está rigiendo allí, no, pues es que tenemos que dar, imagínense, aquí nos mantenemos todos de aquí, si no, ¿cómo le hago, cómo le hacemos? Igual Colón, igual Colón, ya, ya me la volteó, ya me ganó, doctor, no, pero, yo, usted sabe que mi respeto y admiración, siempre, cada intervención suya, es una clase aquí de historia, gracias, así que, por eso, le agradecemos mucho su tiempo, y si me permite, vamos a ver lo que diga hoy, López Obrador, exacto, con los yaquis, y veremos también alguna interpretación, es muy importante ese tema, para mí también, es muy importante, pues si tiene tiempo, mañana, dependiendo de lo que diga el presidente, lo contactamos, ¿sí? Ok, muy bien, muchas gracias doctor, buenos días, hasta luego, hasta luego, doctor Lorenzo Meyer, en verdad, de verdad, muy seleccionador, y el tema de la historia es muy apasionante, y traerlo, de qué nos sirve exacto, de dónde venimos, para que no se repita, para hacer una reflexión como país, y yo le agregaría eso, contra la historia oficial, parafraseando también a otros historiadores, de cómo es que, nos han costado una historia que no es, a mí la primaria, me decía Leonardo, ¿cuántos años tiene Leonardo? 21, yo tengo 41, le la gano por 20, son dos generaciones, y te siguieron contando en la primaria, que vino Cristóbal Colón a conquistar la tierra, porque era redonda, así como Nicolás Copérnico, ah, el giro copernicano, a ver, no es cierto eso, vino por el colonialismo europeo, por los intereses, por la voracidad, y fue una masacre sin precedentes, y lo dice Enrique Semo, en la historia del capitalismo en México, y yo le voy a recomendar otro libro también, esos dos que me han marcado, ir a los libros es muy importante, porque de, de Erna Semoglu, y James Robinson, en inglés es, Why Nation Fails, o en español, es, ¿Por qué las naciones fracasan, o por qué fracasan las naciones, o por qué fracasan los países? No me acuerdo, bueno, esto es buenísimo, como Pizarro, Hernán Cortés, y Colón vinieron, y sobre todo Hernán Cortés y Colón, y Pizarro, lo que hicieron en la América Latina, en el Perú, cómo conquistaron, y es un paralelismo, por qué fueron exitosa, la conquista en Estados Unidos, aunque también fue con sangre, contra los indios, pero por qué si trabajaron las tierras, allá en las trece colonias, y por qué acá en México, fue diferente, y hace un paralelismo, entre Nogales Arizona, y Nogales Sonora, por ejemplo, por los niveles de desarrollo, analiza el sistema africano, o por qué fracasó, el sistema europeo, y la conclusión es también, las instituciones fuertes, lo que dice, a Semoglu y Robinson, pero es un libro, por qué fracasan los países, buenísimo, y la historia del capitalismo en México, de Semo, es muy viejo, yo lo vi en la universidad, hace veinte años, veintitantos años, con Arturo Lutz, pero es un tema, que me sigo documentando, y es una conclusión, no volver a repetir, el pasado, y cómo somos una mejor sociedad, en el presente, vaya tema, corte, y volvemos con más información, el COVAX volvió a clases, Hospital San José, le tengo una información, para ponernos a reflexionar, ¿sabe cuánto pagamos, de nómina burocrática, en el estado? 450 millones de pesos al mes, sí, ¿verdad? 450, o sea, 225 millones de burocracia, a la semana, a la quincena, no lo dudo, que haya muy buenos burocratas, y buenos funcionarios, mis respetos, porque si los hay, para ellos, pero no es hora, de repensar, el estado burocrático, en el que estamos, volvemos, ¿cuál es el video? ¡Gracias!